Acompáñenos hoy a conocer cómo se elabora una de las bebidas tradicionales que ha dado renombre a Morelos, concretamente a Cuautla. Hablamos del tepache de piña y hoy vamos hasta la reina de Morelos en voz de su dueño y fundador Fernando Flores. Esta es la historia grabada con la cámara de Jorge Barbosa Benítez. Estamos virtiendo el azúcar ya disuelta, ponemos un trapo para que vaya separando los residuos que tiene de gabasso. Como podrá ver ahí está el residuo de gabasso, para que vaya más o menos limpio de gabasso, que no tengamos la sensación de comer así de basuritas. Enseguida vamos a hacer la mezcla de la fermentación que tenemos ya aquí preparada. Esta es la fermentación que vamos a utilizar ahí, ya en la mezcla. Ya tiene su tiempecito aquí. Vamos a vertir esto. ¿Cuántos litros producirá la semana? Unos 500 litros o a lo mejor más. Aquí estamos. Esta ya es la fermentación que estamos poniendo ya a la mezcla. Este es el color que le da, sí, la manera llamativa del tepache, porque normalmente así no tiene color. O sea, le haga de cuenta es un agua de guayaba y así ya con el color pues ya le pone más atractivo. El color es azúcar quemada. Sí, es un azúcar que se quema aquí para que esto le dé color al tepache. ¿Está bueno? Sí, riquísimo. ¿Los recomienda? Nosotros siempre venimos aquí porque está riquísimo. ¿Siempre vienen? Sí. ¿Qué le pareció a usted? Ya dije. Muy rica, ¿eh? Muy rica, ¿los recomienda? Claro que sí. Muy rica. ¿Los recomienda? Sí. ¿Usted viene seguido para acá? Sí. Muy bien. Podemos tomarlos aquí nosotros. Los ronquillas están abiertos, los ronquillas son de 8 de la mañana a 8 de la noche. El local está ubicado dentro del mercado, en el mercado viejo, aquí en el centro del Zócalo. Dentro del mercado es el local 219. Aquí los esperamos, los que gusten comer, hay espacios, pueden venir a comer. Una invitación a que vengan todos los que vienen de fuera, de fuera de Morelos, a que vengan a disfrutar el tepache de la avena de Morelos. Les va a encantar, tiene un rico sabor.